¿Qué onda azules hoy en las noticias de la máquina? Ayer la selección mexicana, tuvo actividad y se enfrentó a Surinam, en un partido de Liga de Naciones, y la máquina aportó dos jugadores para esta fecha FIFA, y los dos tuvieron actividad el día de ayer. Carlos Rodríguez jugó 79 minutos y puso una asistencia a Johan Vásquez, mientras que Uriel Antuná jugó todo el encuentro y tuvo participación en el autogol de Surinam. Al finalizar el encuentro Uriel Antuná, habló que estos partidos no son fáciles de disputar. También habló sobre la charla que les dio Diego Coca, en el medio tiempo. El equipo nacional mostró una cara muy distinta en el complemento. Poquito a poquito nos vamos a ir adaptando a lo que nos pide el profe. Llevamos muy pocos días entrenando con el profe y cada vez vamos agarrando más la idea que nos pide él. Y bueno, como dices, no es tan fácil venir a jugar a este tipo de lugares, a este tipo de clima, a este tipo de campo, por este tipo de jugadores no es tan fácil como mucha gente lo cree. Pero bueno, al final se sacó el resultado. Nos fuimos adaptando cada vez más a las circunstancias del país, del clima, de la cancha, del rival. Y bueno, gracias a Dios se ganó. Sí, claro, claro. Bueno, es cuestión de irle agarrando el dinamismo al partido, ¿no? Y como te comenté, influyen muchas cosas, el clima, el campo, el rival, todo. Y bueno, es cuestión nomás de acostumbrarse, de irse agarrando a la idea que nos implementa el profe. Y bueno, en el medio tiempo nos dijo cosas muy claras y muy concretas que al final nos dieron el truco. Bueno, la verdad es que no lo sabía, no lo tenía en mente. Pero bueno, creo que todos somos importantes dentro del campo, ¿no? Por algo estamos en la selección, por algo todos nosotros somos un equipo. Y todos vamos a ir ayudando al equipo como nos toque, ¿no? Y como nos toque jugar, como nos toque estar dentro del campo. Si es en la banca, en la tribuna, donde me toque, ¿no? Siempre voy a estar contento de portar la camiseta como se merece, ¿no? Bueno, Azules, esto sería todo por el momento. No olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.